¿Qué es la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica? Soy el Dr. Carlos Francisco Cabrera Carranza, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Nuestra facultad está constituida por seis escuelas académicos profesionales. Ingeniería Geológica, Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería Geográfica, Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental. Todas estas carreras profesionales vienen contribuyendo en el quehacer y el desarrollo de nuestro país. Pues están abocadas desde la explotación, desde la exploración, desde la aplicación de tecnologías, así como el cuidado del ambiente y el arreglamiento territorial, así como también el enfoque de construcción sostenible. En estos momentos difíciles que venimos atravesando por la pandemia, creemos que no podemos parar. Tenemos que seguir trabajando en bien de las futuras generaciones. Por eso es que convoco a toda la juventud estudiosa, tanto a nivel nacional como en el nacional, a apostar por estas carreras profesionales, porque constituyen el desarrollo del país. El progreso no puede parar. La Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica te invita a ser parte de nuestra familia, ingresando a sus 11 maestrías o al doctorado en Ciencias Ambientales. Ven a la mejor universidad del Perú. Ven a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ven a la Universidad de Cana de América. Te esperamos. Buenas tardes con todos. Primero, darles la bienvenida a la segunda feria virtual de la unidad de posgrado. Bienvenidos a nuestra Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. En estos momentos, les voy a dar pase al doctor Rolando Reategui, el cual es nuestro director de la unidad de posgrado, para que nos comente y nos dé información sobre las maestrías y doctorado que estamos aperturando este semestre. Muchas gracias, señorita Stephanie. Buenas tardes, amigos que nos siguen a través de las redes. Vamos a presentar en estos momentos sobre lo que es la unidad de posgrado. El perfil profesional del egresado de nuestros programas de posgrado cuenta con los conocimientos y competencias necesarias para ser partícipe, beneficiario y con la capacidad de aportar, según sea el caso, en el campo geológico, minero, metalúrgico, geográfico y ambiental, tanto a nivel nacional como internacional. Las investigaciones científicas desarrolladas en el seno de la unidad despliegan un sistema de conocimientos sobre aspectos de impacto ambiental, estudios de contaminación de suelos, aire y agua, y recursos mineros y energéticos. En tal sentido, el egresado podrá hacer labores de asesoría y docencia especializada. Como verá usted, entonces, el profesional que egresa de nuestra universidad estará preparado en todos estos campos. Pero nuestra unidad de posgrado y el doctorado y las maestrías están basadas también en la ley universitaria. Tal como está especificado en el artículo 43 con respecto a los estudios de posgrado, los estudios de posgrado conducen a diplomados, maestrías y doctorados. Estos se diferencian de acuerdo a los parámetros siguientes. Los diplomados de posgrado son estudios cortos de perfeccionamiento profesional en áreas específicas. Se debe completar un mínimo de 24 créditos. Estos estudios pueden ser maestrías de especialización, son estudios de profundización profesional y las maestrías de investigación o académicas. Son estudios de carácter académico basados en la investigación. Nosotros en San Marcos especificamos que las maestrías en investigación son las que profundizamos y desarrollamos más y son aquellos que te van a permitir seguir también los estudios de doctorado. Se deben completar un mínimo de 48 créditos y el dominio de un idioma extranjero, el que usted crea conveniente. También con respecto a los doctorados, son estudios de carácter académico basados en la investigación. Tienen por propósito desarrollar el conocimiento al más alto nivel. Se deben completar un mínimo de 64 créditos en dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa, que puede ser también el quechua, o otra lengua, el aymara, por ejemplo. Cada institución universitaria determina los requisitos y exigencias académicas, así como las modalidades en las que dichos estudios se cursan dentro del marco de la ley. Por eso es que nosotros tenemos también, indudadamente, cursos selectivos que vamos a ver más adelante en cada registro o doctorado. Los grados y títulos, de acuerdo al artículo 44 de la ley, las universidades otorgan el grado académico de bachiller, maestro, doctor y los títulos profesionales que corresponden al nombre de la nación. En este caso, nosotros nos referimos básicamente a lo que es el maestro y doctor. Las universidades, y usted sabrá también, que tengan acreditación reconocida, como tiene San Marcos, por el organismo competente en materia de acreditación puede hacer mención a tal condición en el título a otorgar. Por eso es que nosotros podemos otorgar el grado de maestro y el grado de doctor. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora vamos a especificar concretamente lo que es el doctorado en ciencias ambientales. Y vamos a ver nosotros que este doctorado, indudadamente, tiene un perfil académico, como también las maestrías. El doctorado, el que te mide el doctorado en ciencias ambientales, va a poder generar conocimiento científico y tecnológico en las ciencias ambientales a través de la realización de investigación. De investigación, indudadamente, científica, que nosotros hacemos acá. Pero no solamente ellos, también vemos el aspecto tecnológico, que es muy importante. ¿Qué más va a poder hacer el que egresa de este doctorado? Proponer nuevas técnicas y métodos que lleven a la solución de los principales problemas ambientales, tanto locales, regionales y globales. Formular, evaluar y conducir proyectos de investigación multidisciplinarios e interdisciplinarios, manejando tecnologías de información y comunicación que permitan difundir el conocimiento a través de eventos científicos y revistas de impacto. Asesorar trabajo de investigación de estudiantes de pregrado y por grado. Por la plana docente que tenemos acá, una de las mejores en el país, tenemos líneas de investigación en las cuales usted puede trabajar y hacer su tesis. Y usted va a tener ahí, al costado, como asesor, a uno de los mejores profesores de las siguientes líneas. En calidad de agua, aire y suelo. Recursos naturales y protección de los sistemas ecológicos. En riesgos, vulnerabilidad y cambio climático. En manejo de residuos tóxicos y peligrosos. En minería, metalurgia, geología y medio ambiente. En procesos productivos y tecnologías limpias. En gestión, tratamiento y control de la contaminación. En gestión ambiental y responsabilidad social. Entonces, este es el doctorado, que es básicamente investigación. Además, nosotros también como escuela estamos ofertando las maestrías en gestión integrada, en seguridad, salud ocupacional, ambiental. ¿Cuál es el perfil de este egresado, de esta maestría? El perfil académico es que va a permitir tener conocimientos de lo que es generador de divisas en ecosistemas colaterales. La industria, ¿no? Se encuentra en estos momentos emplazada en las diferentes regiones y entornos. Los pisos ecológicos, etc. Van a permitir que aquí el profesional se pueda desarrollar ampliamente. Por eso es que nosotros indicamos que el profesional va a poder elaborar políticas integrales de seguridad ocupacional y conservación del ambiente, que ahora es muy importante. Diagnosticar, diseñar e implementar sistemas integrados de gestión en seguridad, salud ocupacional y conservando, dice, el patrimonio de la ecoeficiencia. Es decir, aquí el egresado va a poder desarrollar y totalmente diseñar todos estos sistemas de implementación en las empresas. Además, elaborar estudios de impacto ambiental y social muy necesarios y nuevamente cuando se interviene en un ecosistema. Además, va a ser capaz de trabajar en equipo y de optimizar e internacional el bienestar de los trabajadores y el entorno del desarrollo sostenible. También, así como el doctorado, aquí en la maestría tenemos esta plaza docente de primer nivel. Por eso es que nosotros consideramos que el egresado de esta maestría va a poder trabajar su tesis en las siguientes líneas de investigación. En estudios sobre seguridad, salud ocupacional y conservación del ambiente en la empresa. Muy importante, en la empresa. Evaluación e integración de peligros y aspectos y riesgos ambientales. Implementación de sistemas integrados de gestión. Plan de contingencia y emergencia. Ergonomía, auditorías integradas y plan de manejo ambiental y de relaciones comunitarias. Hoy que existe y nuevamente una serie de conflictos ambientales, aquí este profesional indudadamente va a poder desarrollarse, pero muy bien. También estamos ofertando nosotros la maestría en desarrollo sostenible en minería y recursos energéticos. ¿Cuál es el perfil de este egresado una vez que termine? Va a tener una sólida formación de ciencias ambientales y una visión panorámica del entorno biótico y abiótico, donde se desarrollen y nuevamente actividades mineras y energéticas. Además, realizar investigación, docencia universitaria, asesoría y consultoría en gestión ambiental para el desarrollo sostenible en actividades minero energéticos. Las principales líneas de investigación, gestión de recursos mineros y energéticos, minera sostenible y responsabilidad social, gestión ambiental de actividades minero energéticas, formulación y evaluación ambiental de proyectos minero energéticos y impacto ambiental en minería. También nosotros en esta maestría, en lo que es toda esta área de las ciencias ambientales, ofrecemos también la mención en gestión y control de la contaminación, otra maestría muy importante para profesionales de diferentes áreas. El perfil de este egresado va a ser capaz de evaluar y diagnosticar las fuentes de contaminación y los niveles de impacto ambiental en los sistemas de agua y suelo, así como los efectos que presenta para las actividades productivas. Va a ser capaz de evaluar y diseñar las tecnologías más apropiadas para el control de las fuentes de contaminación, aplicar su capacidad técnica y académica para adecuar tecnologías que permitan prevenir y restaurar sitios que presenten alteraciones en la salud de los sistemas ambientales a fin de preservar con ello también la salud humana. También nosotros estamos ofertando otra maestría importante en lo que es el campo de las ciencias ambientales, la maestría en gestión y ordenamiento ambiental del territorio. El perfil de este egresado va a ser un profesional que estará en capacidad de tener una visión panorámica del entorno ecológico del territorio, el uso vocacional y la aptitud e impacto ambiental de actividades productivas y servicios, capacidad de carga o de acogida y categorías de ordenamiento territorial. Es decir, el egresado de esta maestría va a tener una visión holística y sistémica indudadamente de todos los ecosistemas. Las líneas de investigación para esta maestría son los siguientes. Es análisis ambiental del territorio, riesgos, vulnerabilidad e impacto ambiental, manejo integrado de cuencas hidrográficas, ordenación de espacios urbanos y rurales, gestión y ordenación de espacios naturales y solidificación ecológica y económica como un instrumento muy importante de lo que es el ordenamiento del territorio. En las maestrías en geología tenemos también algunas maestrías que a usted le va a interesar mucho. Primero, tenemos la maestría en geología e inmersión en geotecnia. El perfil del egresado de esta maestría tiene como finalidad brindar una sólida formación académica tanto el egresado será capaz de realizar investigación docencia universitaria, asesoría y consultoría en el estudio de suelo, subsuelo y medio geodinámico tanto para el planeamiento como para la construcción y conservación de carreteras, aeropuertos, puentes, represas, túneles, obras portuarias y obras especiales. Las principales líneas de investigación de esta maestría es el estudio de la mecánica de suelos y cimentación de obras, estudios hidrogeológicos, estudios de taludes en suelos y rocas, estudios de geotecnia de precios y relaves y también estudios de mecánica de rocas, excavación y cimentación de túneles en rocas y suelos de geomecánica. También nosotros en la maestría de geología tenemos la maestría en geología con mención en recursos mineros, el perfil de este egresado de esta maestría será capaz de desarrollar y concretar el estudio de los recursos minerales, realizar investigación y docencia universitaria, brindar asesoría y consultoría en planeamiento, ejecución y gestión de índole minero. La línea de investigación de esta maestría son estudios de yacimientos mineros y metalogénea, alteraciones hidrotermales, explotación de rocas minerales, de recursos minerales y geoquímica aplicada. También por último tenemos en la maestría de geología la maestría en gestión en tectónica y geología regional. El perfil académico de este profesional que egresa de esta maestría va a ser capaz de crear y desarrollar conocimiento científico y tecnológico ligado a la realidad nacional, asumir posiciones de liderazgo e investigación en la especialidad, ejercer la docencia universitaria y brindar asesoría en geología. Las principales líneas de investigación en la cual usted puede desarrollar y hacer su tesis es en geología regional y bucalismo, tectónica, paleontología de vertebrados, investigación petrogenética. También nosotros queremos ofertar la maestría en ingeniería de minas con comisión ingeniería minera y ambiental. El perfil académico de este maestrista será capaz de gerenciar proyectos de inversión, diseñar e implementar proyectos mineros enfocando la conservación del ambiente, identificar riesgos y planificar la prevención y control de pérdidas en la actividad, formular proyectos de inversión y de manejo ambiental para la protección, conservación y mejora de la calidad del ambiente en operaciones y proyectos mineros. Las principales líneas de investigación, gerencia de proyectos de inversión, diseño e implementación de proyectos mineros enfocados en la conservación del ambiente, gestión de riesgos en minería, planificación y control de pérdidas en la actividad, formulación y evaluación de proyectos de inversión en minería, gestión ambiental en operaciones y proyectos y proyectos relacionados a la minería, indudablemente. También nosotros en la maestría de minería estamos ofertando otra maestría importante que es la geometalurgia. ¿Cuál es el perfil de esta maestría en geometalurgia? El egresado de esta maestría va a tener la capacidad de comprender y aplicar el concepto de geometalurgia en desarrollo, optimización de procesos mineros y sus principales líneas de investigación son impacto ambiental en minería, impacto ambiental en recursos energéticos e hidroenergéticos, evaluación y gestión ambiental en proyectos mineros energéticos, en fenómenos de operaciones unitarias en procesamiento, tecnología limpia en metalurgia y dinámica y control de procesos. Bueno, ahora a continuación les voy a comentar sobre las vacantes que estamos presentando para este semestre 2021-1. Tenemos la maestría en geología con mención en geotecnia, contamos con 70 vacantes, la maestría en geología con mención en recursos mineros, tenemos 30 vacantes, maestría en geología con mención en tectónica y geología regional, tenemos 10 vacantes. Ahora procedemos a pasar con las maestrías en ciencias ambientales con mención en desarrollo sustentable en minería y recursos energéticos, 20 vacantes, de igual forma la maestría en ciencias ambientales con mención en gestión y control de la contaminación, también son 20 vacantes que estamos aperturando, tenemos la maestría en ciencias ambientales con mención en gestión y ordenamiento ambiental del territorio, estamos aperturando 30 vacantes y en la maestría en gestión integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente con 80 vacantes. En ingeniería de minas con mención en gestión minera y ambiental, tenemos 30 vacantes y la maestría en geometalurgia contamos con 50 vacantes. Se está aperturando también para este semestre lo que es doctorado en ciencias ambientales con 40 vacantes. Ahora les vamos a comentar sobre los requisitos para postular a la maestría. Todos los requisitos son iguales para todas las maestrías en general. ¿Sí? Bueno, vamos a comentarles que tenemos adjuntar unas fichas, unos formatos, esos los voy a enviar por correo electrónico, es un formato de datos personales del postulante, la ficha número 1, la ficha número 2, es un formato relacionado a su CV con su hoja de vida que todo lo que tú escribas en la ficha número 2 tiene que estar documentado, constancias de trabajo, constancias de estudio, haber asistido a algún seminario, algún curso, etcétera. Asimismo, tienes que presentar lo que es la constancia de inscripción en línea de grado de la SUNEDU o su copia de diploma de bachiller fedateado por la universidad de origen. Cualquiera de las dos opciones valen. También tienes que presentar la copia simple de tu DNI y el recibo de pago por derecho de inscripción. El tema de los costos para el derecho de admisión para maestría es si eres de la misma universidad, egresado de la misma universidad, el costo por derecho de admisión es 350 soles y si eres de otra universidad externa, el pago es de 450 soles. Ahora les voy a comentar un poco sobre el tema de los pagos para la pensión y matrícula cuando ya eres parte de nuestros estudiantes. Son dos pagos de matrícula, uno de unidad de posgrado que es de 258 soles y la matrícula de escuela de posgrado que es de 52 soles. Ambos pagos se realizan. Ahora, con el tema de la pensión es por semestre. El pago real de la pensión de las maestrías es de 2.800 soles. Sin embargo, por la coyuntura dada en estos momentos del país y porque las clases del primer semestre se van a realizar de manera virtual, el pago se está realizando con un descuento en el cual ustedes van a pagar tan solo 2.380 soles. También tienen la flexibilidad de pagos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo pueden pagar en cuatro cuotas de 595 soles. Ahora, les vamos a comentar los requisitos de doctorado. Como les había comentado, uno de los requisitos es la ficha número 1 y la ficha número 2 que son formatos correspondientes que se les va a enviar por correo electrónico a las personas que están interesadas en llevar nuestros doctorados. Aparte de eso, se les está pidiendo la constancia de inscripción en línea de grado de maestro emitido por la SUNEDO o su copia de su diploma de magíster fedateado por la universidad de origen si es que la tienes o si no sacas por una constancia por SUNEDO. También, aparte de eso, le estamos solicitando la copia simple de su DNI, el recibo de pago por derecho de admisión. De igual forma, si eres parte estudiante de magíster de nuestra universidad de origen, el pago es de 400 soles. Si eres externo de otra universidad, el pago es de 500 soles. Aparte de eso, van a tener que presentarnos una constancia que acredite un idioma extranjero a nivel básico, no hay problema. Y aparte de ello, su proyecto de investigación con la línea de investigación que estamos presentando en la información que se les va a enviar por correo electrónico. Ahora les voy a comentar un poco sobre el tema de los pagos de doctorado. De igual forma, para las matrículas son dos pagos, uno para la matrícula de unidad de posgrado 258 soles y matrícula de escuela de posgrado que es 52 soles. Ahora, el tema de los pagos de doctorado se van a dividir de distintas formas en el cual la pensión de enseñanza del primer ciclo hasta el cuarto ciclo, el importe real es de 4.120 soles, pero van a tener la facilidad de que se les va a aplicar un descuento por llevar de manera virtual este semestre, en el cual van a pagar tan solo 3.686 soles y de igual forma como los postulantes de maestrías van a tener la opción de financiarlo por cuatro meses en cuotas de 921 soles con 50 céntimos durante cuatro meses. Esto van a tener la opción de pagarlo en partes o al contado. Adicionalmente de ello, el último pago del último año de enseñanza del doctorado el pago es de 2.075 al contado ya que llevan pocos créditos. Bueno, aquí les estamos presentando las fotos de algunas sustentaciones que hemos tenido de manera presencial en nuestra unidad de posgrado en nuestra facultad y aquí les estamos presentando nuestras redes sociales. En cualquiera de nuestras redes sociales nos pueden ubicar para mayor información del plan de estudios, nuestra plana docente y todo referente a los requisitos. También les voy a facilitar el WhatsApp de nuestra de la unidad de posgrado en el cual puedes comunicarte mediante WhatsApp al 947 743 436 o si no en la página web de nuestra de nuestra facultad que es UPG las siglas de la facultad punto universidad nacional mayor san marco punto edu punto peor los invitamos a que puedan inscribirnos y estamos las 24 horas del día para poder ayudarlos a resolver alguna consulta o duda que tengan. Le doy pase al doctor Rolando para que nos dé sus palabras finales de esta feria por favor. Bien amigos les invitamos entonces a ser parte de la mejor universidad del Perú ven a la universidad mayor de San Marcos ven a la decana de América te esperamos te esperamos y indudablemente vas a tener la mejor formación científica y técnica que puede tener un profesional peruano te esperamos ' i i i i i i Gracias.